Música Para nosotros, son Luzer Quídez y Fernando Gracia ¡Esa! Música Por sus ojos al cielo y sus dones de bondad La llamaban del jardín en el barrio Montalá Todos, todos la querían y no hubo payador Que no contara morena en el barrio del tambor Disputaban su cariño, todos querían su amor La virgen del barrio soñaba con su amor Música Disputaban su cariño, todos querían su amor Pero la virgen del barrio soñaba con su amor Música ¡Bravo! ¡Sos el Quídez Fernando Gracia! ¡Cerrando este Tango Secret 2015! En su tercera edición En la viruta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!